Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alicia, les doy la más cordial bienvenida. Y también quiero agradecer a las nuevas suscriptoras, muchas gracias por haberse suscrito a mi canal, bienvenidas. Espero que mi contenido sea de su agrado. Y bueno, pues vamos a pasar al tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer el moñito de holanes, el que lleva tres holanes. Para eso vamos a ocupar los siguientes materiales. Vamos a ocupar seis tiras de listón de tres pulgadas de ancho por siete de largo. Vamos a ocupar dos tiras por cada color. Vamos a ocupar dos blancas, dos rosa y dos en este tono que es un rosa más fuerte. En total vamos a ocupar tres tonos de listón, pueden ser los tonos que ustedes elijan, los colores de su gusto. Y yo voy a estar ocupando también listón de lentejuela, puede ser listón estampado, si ustedes así lo prefieren. O también si no cuentan con listón estampado o listón de lentejuela, lo pueden hacer también con listón liso. Yo aquí tengo este de lentejuela y de este vamos a ocupar dos tiras de cinco pulgadas y media de largo. Este es de un poquito menos de tres pulgadas, pero yo así lo voy a estar ocupando. Como pueden ver, mide un poquitito menos de las tres pulgadas, pero yo así lo voy a ocupar. Vamos a estar ocupando nuestra pinza para poner nuestro moñito encima, tijeras, nuestra pistola con silicón. Vamos a ocupar también nuestra aguja e hilo. Y para ayudarnos a armar nuestro moñito vamos a estar ocupando alfileres. Así que vamos a comenzar. Yo aquí ya he sellado las orillas de listón previamente. Con un encendedor le pasamos fuego. De esta manera. Por toda la orilla. Para evitar que se nos destile el listón de las orillas. Y aquí voy a sellar también este de lentejuela. Le voy a pasar un poquito de calor por todas las orillas. De esta manera nos aseguramos de que no se destile el listón. Ahora vamos a pasar a armar nuestro moñito. Para eso yo voy a encimar aquí tres tiras. En diferentes colores. La tira de encima va a ser la que nos va a quedar junto al moñito de lentejuela. Y la tira de abajo es la que nos va a quedar visible en la parte de arriba. La tira de listón que nos quede encima es la que nos va a quedar junto al listón de lentejuela. Y la tira que nos queda en la parte de abajo es la que nos va a quedar visible en la parte de afuera. Voy a encimar las tres tiras de esta manera. Y voy a poner mi listón de lentejuela aquí en la orilla. Y lo voy a doblar hacia abajo. Como pueden ver. Aquí me voy a ayudar de un alfiler. Para que no se me mueva. Una vez que ya lo tengo asegurado voy a traer el extremo del listón blanco. Y lo voy a traer hasta acá a la esquina del listón de lentejuela. De esta manera. Y también lo voy a asegurar con un alfiler para que no se nos mueva. Le voy a sacar el de abajo. Y lo voy a dejar asegurado con el de arriba. De esta manera lo pasé hasta abajo. Ahora la tira de en medio la voy a traer y la voy a dejar aproximadamente una pulgada y media de separación de la esquina del blanco a la esquina del rosa. Y nos tenemos que fijar que nos queda en el borde que tenemos aquí abajo. Ahí se puede ver que nos quedan alineados. Y lo voy a asegurar también con un alfiler. Aquí es un poquito difícil por la lentejuela. Pero le vamos buscando la manera en que entre nuestro alfiler. Ahora voy a doblar la tira en tono rosa. Voy a agarrar esta esquina y la voy a traer también hacia adentro. Aquí vamos a cuidar de que nos quede la misma separación que dejamos de aquí a aquí. Es la misma que vamos a dejar de aquí a aquí también. Para que nos quede bien proporcionado nuestro moño. Y lo aseguro también con un alfiler. Y así nos queda. Ahora voy a hacer lo mismo para la otra mitad. Y así nos queda. Y aquí ya nos quedan los dos. Ya los tenemos armados ahora con la tijera. Le voy a cortar aquí los excedentes. Y voy a hacer lo mismo también con la otra mitad. Lo voy a sellar con el encendedor. Y ahora le voy a pasar costura por toda la orilla. A mi siempre me gusta empezar por el lado de arriba. Hacerle la primer puntada en el lado de arriba. Aquí siempre debemos de cuidar de que la aguja entre a un lado de la esquina de cada capa de listón. Para que a la hora de dar los dobleces nos quede hacia adentro las esquinitas. Y no nos queden hacia arriba. Para que nos quede más bonito nuestro trabajo. De esta manera. Le vamos a ir quitando los alfileres conforme le vayamos pasando la aguja. Aquí es un poquitito complicado hacerlo en el listón de lentejuela. Cuesta un poquito más. Pero si se puede. Le voy a quitar aquí el alfiler. Y siempre termino arriba también. Si empiezo arriba termino arriba. Nos aseguramos aquí de agarrar todas las capas. De esta manera. Y simplemente vamos a jalar el hilo. Para que se vayan haciendo los dobleces. Y le puedo pasar también la aguja. De extremo a extremo. Para asegurar aún más nuestro moñito. Aquí voy a rematar ahora sí. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro. Le voy a pasar también la costura. Aquí ya le pasé costura a los dos. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a unir. Voy a ponerle silicón aquí a uno. Y los voy a pegar. De esta manera. Presionamos para que nos queden bien juntitos. Ahora yo aquí como un toque extra. Le voy a hacer una colita de vinil. Marcamos. Toda la orilla de nuestro molde. En la parte de atrás de nuestro vinil. Y recortamos. Siempre recortamos por el medio de lo que marcamos. Para que nos quede limpio nuestro trabajo. Aquí en el canal también ya les subí el video de cómo hago yo mis propios moldes para el vinil. Si gustan pasen a verlo. Si gustan pasen a verlo. Se los recomiendo. Para que aprendan a hacer sus propios moldes. Lo voy a recortar a la mitad. Y se los voy a pegar. Le pongo silicón y lo pego. Y nos queda de esta manera. Le voy a pegar la otra aquí también. Y así nos queda de enfrente. Miren. Le da un toque bonito. Las colitas. Ahora le voy a pegar la pinza. Le voy a poner silicón aquí en la parte de arriba. Y lo voy a pegar aquí en medio. Voy a recortar un trocito del mismo vinil. Y le voy a pasar aquí en el centro. De esta manera. Le pongo un poquito de silicón en uno de los extremos que doble hacia atrás. Abro la pinza y lo paso por dentro. Voy a recortar aquí este de las colitas. Le voy a poner aquí un poquito de silicón también. Y lo doblo también hacia adentro. Así nos queda nuestro moñito. Ahora simplemente lo vamos a decorar. Yo le voy a recortar una basecita de este mismo vinil. Para ponerle una pieza de porcelana fría en el centro. Le voy a ir dando la forma como de óvalo. ¿De óvalo? Con mi tijera de zig zag es muy fácil hacerlo. Le voy a pegar aquí esta pieza. De porcelana fría. Le pongo pegamento en la parte de atrás. Y la pego. En la basecita que hice. De esta manera. Y esta se la voy a pegar aquí al moñito en el centro. Le pongo silicón. Le pongo silicón. Y lo pego. Ahora simplemente le voy a decorar con unas piedritas aquí al ruedo. Para eso voy a ir poniendo puntitos de silicón. Y le voy a ir pegando unas piedritas. Para ir adornando nuestro centrito. Y así nos queda nuestro moñito ya terminado. Como pueden ver luce muy bonito. Los solanes le dan muy bonita vista. Bueno pues espero que les haya gustado. Y que también ustedes lo realicen. Si este video ha sido de tu agrado. No te olvides de darle like. Suscríbete a mi canal. Si todavía no lo haces. Nosotros nos estaremos saludando. En un próximo video. Adiós. Hasta la próxima.